Mi padre me dijo una vez que hay que tener cuidado con lo que más se ama en la vida. Porque si te confías, lo que más quieres puede acabar contigo. Han llamado del banco. Van a quitarte el barco. Tengo una oferta de trabajo. Es mucha pasta. ¿Qué puedo hacer por usted? Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran chiburón blanco fuera de la jaula. Los estudié durante 10 años y tardé todo ese tiempo en poder salir de la jaula. Enséñanos a hacerlo. ¿Aceptas su oferta? No es tan fácil. ¿Por qué te pones así? Porque le has garantizado que haría algo que ni yo misma sabía si podría hacer. Nadar con tiburones, para mí, es lo máximo. Es poner al límite tu valor, ¿no? Hagámoslo. Una experiencia impactante. ¿A dónde vamos? Al corredor de los tiburones. Aquí es donde están los grandes, ¿no? De 6 metros. Ten mucho cuidado. ¿Estás segura de esto? Hagamos que ese dinero valga la pena. Sí, señor. La ganadora de un Oscar Halleberry. Olivier Martínez. ¿Todo irá bien? No te sumerjas. ¡Venga, qué es lo que pasa! ¡Se ha atascado! ¡Apás! ¡Venga, weón! ¡Apás! Marea letal. ¡Suscríbete al canal!